¿Ok? Directamente, totalmente en vivo, desde Triciclo Music, Mamá Pulpa Yeaaah! Esta se llama Busco, para los que buscan trabajo, que son todos. Busco y busco, busco un buen trabajo, que tenga que muy poco y que me toque muy buen tajo. Busco y busco el empleo perfecto, tal vez lo estoy buscando en el lugar correcto. Busco y trato, pero no lo encuentro, te juro que he intentado y no le estoy haciendo el cuento. Busco y busco, busco donde puedo, tampoco quiero entrar en una fábrica de obreros. Todas las mañanas me levanto, me hago un café, prendo la compu y me conecto al internet. A ver, es lo que hay, que es lo que se ofrece, solo no busco cuando es martes crece. Hay días que consulto en el aviso oportuno, y hay mañanas que prefiero pagar el desayuno. ¿Acaso es mucho pedir? ¿Acaso es mucho pedir? ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir? ¿Acaso es mucho pedir? Busco y busco un empleo decente, alguna cosa original que no haga mucha gente. No es que yo me ponga de exigente, pero si te dejas pueden ser muy prepotente. Soy un ciudadano que merece respeto, igual que el millonario o el analfabeto. No dejaré que me traten como objeto, eso en verdad está muy obsoleto. Hay veces que disfruto muchísimo mi vida, y hay tardes que lamento saltarme la comida. ¿Acaso es mucho pedir? ¿Acaso es mucho pedir? ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir? ¿Acaso es mucho pedir? Música No sé manejar, por eso no puedo ser topé Tampoco he sido nunca bueno para vender o barrer No me interesa aprender algún oficio No me interesa la actitud de servicio Hoy día es un sueño, con la alacena llena De noches que no alcanzan ni siquiera para cena ¿Acaso es mucho pedir? ¿Acaso es mucho pedir? Es mucho pedir, es mucho pedir ¿Acaso es mucho pedir? Música Fin, aplausos Me borríos en la casa Aplausos, aplausos Oye, qué buena está esa rola Yo la andaba bailando Vamos a hacer un video y lo vamos a estrenar aquí también Por favor ¿Cuándo van a hacer el video? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué? Pero bueno, ustedes ahí Denle duro por favor, mamá, pulpa No paren hermanos, por favor Que estamos con todo Uy